Buenas tardes, no importa en qué momento del día veas esto, simplemente te deseo buenas tardes. Bueno, como estaréis notando, tengo la voz un poco rota y estoy bastante resfriada, pero bueno, esto lo voy a explicar más adelante. Primero voy a centrar en el tema de que me he desaparecido dos meses y he vuelto como si nada ahora. Básicamente me fui, aunque no me quiero centrar demasiado en eso, porque me da cringe los vídeos que hago y por qué personas que conozco en la vida real lo estaban comenzando a ver. Y puede sonar irónico, porque subo contenido en internet y eso lo puede ver todo el mundo, pero a mí me da mucha vergüenza. Entonces es como que saber que hay gente que lo ve me da igual, pero cuando me lo dicen de repente me da un golpe de realidad y me doy cuenta de que personas lo están viendo de verdad, no son solo un numerito, ¿sabes? Y es como que me da vergüenza y vergüenza ajena también, pero hacia a mí misma. Entonces mi decisión fue ponerlo todo en privado, luego cuando pasaron las semanas fui reviendo los vídeos diciendo en plan bueno, esto no está tan mal y lo volví a poner en público y así hasta que se ha quedado así mi canal, ¿no? ¿Y por qué he grabado este vídeo así de repente ahora? Porque sí, la verdad, simplemente me ha apetecido, me ha venido la inspiración y es que no me aguantaba las ganas de no grabar esto y me ha dado igual que esté afónica y que esté tosiendo cada dos segundos porque me estoy muriendo. Es que necesitaba grabar este vídeo, así que esto da de vuelta vuestro creador de contenido con el micropetado favorito y que jamás he comprado un micro. Mentira, tengo un micro, pero es que tengo muchas complicaciones a la hora de grabar en el ordenador así que prefiero hacerlo desde móvil que es todo mucho más fácil. Pero bueno, eso, que ignorando que de vez en cuando os voy a reventar los oídos tosiendo y que me van a salir gallos por cada frase que diga, pero en fin. ¡Dios mío! ¡Me estoy muriendo! Bueno, si me muero quedará registrado en este vídeo. ¡Mi voz se está rompiendo! ¡Me estoy quedando así y tengo que hablar más rápido! O si no, no me dará tiempo explicarlo porque me quedaré sin voz. Pero bueno, el tema de hoy, bueno, del vídeo... ¡Ah, no dejo de decir! ¡Bueno, maldita boletilla! Es los sueños, ¿no? Soy una persona que suele tener muchos sueños y cuando los tengo me los apunto muy rápido. Nada más me levanto, me los apunto todo, por lo menos las palabras clave, para luego poder recordarlo, ya que me gusta recordarlos. Y suelo tener muchos. Y normalmente más o menos son consistentes. O sea, hay una mini trama, ¿sabes? Que es obviamente rara y con referencias raras a cosas que haya visto esos últimos días. Pero suelen ser más o menos interesantes y por eso me hacía mucha ilusión hacer un vídeo hablando de mis sueños. También porque los publico en Instagram desde hace bastante tiempo, aunque ahí no están todos, solo algunos que me da por ponerlos ahí, ¿no? En este vídeo se supone que debería darme para hablar de tres sueños, aunque lo dudo bastante porque yo me enrollo mucho al hablar y quizás al final es solo uno y toca hacer 45 partes de esto porque ya llevo tres minutos y no he avanzado nada. Pero eso, después de una introducción innecesariamente larga y con muchos gallos y donde la mitad de esto ser, vamos a el sueño número uno. Ah, que por cierto, normalmente no me hago guión, de hecho lo que estoy diciendo ahora mismo está sin guión, ¿no? Pero los sueños, como están escritos y yo no me acuerdo en detalle de ellos, están escritos, entonces los voy a tener que leer y quizás se nota mucho que estoy leyendo. Pero bueno, contexto previo. Pueblo A es mi pueblo del mar al que iba de pequeño. Teníamos piscina, por cierto, y actualmente no tiene agua. Y Pueblo B es el pueblo al que voy con más frecuencia, que está en la montaña. Vale, el sueño empieza con que yo viajaba al pasado y estaba en Pueblo A, es decir, del mar, ¿no? Eso es irrelevante, pero es porque yo mentalmente me ubico. Y en él, pues, había, o sea, en plan, frente a mí había una casa vieja. Dos inspectores de Detective Conan me decían que investigara un caso de un coche que estaba reventado. Y una de las características era que el dueño era muy ágil. Eso se me pegaba, o sea, se me quedaba en la cabeza durante un rato, ¿no? Por fuera, esta casa era una mezcla entre mi casa del mar, del mar, de mi pueblo del mar y la de los vecinos. Es irrelevante porque vosotros no la podéis ubicar, ¿no? Pero para mí, pues, sí, sí es relevante. Igualmente pondré los dibujitos que hice en su momento sobre este sueño para que podáis darle forma física a lo que está sucediendo. Y bueno, de repente, de una esquina aparece un hombre con obesidad que, de hecho, me recuerda mucho al primer jefe de la mafia de Yo-Yo Esparte 5 y, bueno, que estaba siendo seguido por dos mujeres que lo intentaban detener y el tío trepaba por la casa. Bueno, hacía una especie de barco, saltaba por encima del coche, luego se agarraba de las... ¿cómo se dicen? Las... ¡ay! Las cejas. Y entonces entraba a la caja por la ventana, ¿sabes? Y yo en ese momento decía ¡Wow! Este tío es muy ágil. Quizás sea el dueño del coche, ¿sabes? Y ya está, eso no vuelve a ser relevante, pero por algún motivo en ese momento pensé ¡Wow! Es muy ágil. Eso quiere decir que es el dueño del coche roto, que no tiene más relevancia en la trama porque es un sueño y no tiene por qué ser consistente. Y bueno, las mujeres me decían que llevaban años sin venir aquí y que el tío ese quería ver si seguía un amigo suyo dentro de la casa. Entonces entramos a la casa por la puerta como personas normales y básicamente la casa era vieja y estaba llena de polvo y no tenía luz, no le funcionaba la corriente. Dejaré un dibujo de cómo era la casa, ya que es una mezcla entre mi casa de pueblo A y de pueblo B. Y eso. Entonces yo subía unas escaleras de caracol, ¿vale? que había en frente de la entrada, bueno, no hace falta que lo ubique porque es medio innecesario. Eran unas escaleras de caracol que eran cuadradas y que en el centro había, o sea, como en cualquier escalera, normalmente había un hueco por el que te podías asomar y entonces si mirabas hacia arriba podías alcanzar a ver lo que había arriba del todo de las escaleras. No sé si me he explicado una mierda, pero pues igual es un dato irrelevante, así que si no lo habéis entendido no es el fin del mundo. Bueno, y eso, entonces yo subo las escaleras de caracol de la torre y bueno, eso, que... ¿Qué estaba diciendo? Ah, que llego a la parte de arriba, es que como estoy leyendo me pierdo porque me pongo a hablar sin leer el guión y de repente tengo que volver al guión y se me hace raro. Vale, llegaba a la parte de arriba y estaba un tío de One Piece, Low creo que se llama, o Lau, no sé. No conozco más personajes de One Piece, bueno, sí conozco más, pero es de los pocos que ubico y es un personaje que le gusta mucho a Pigment Amarillo. Y bueno, el tío este estaba diciéndome que habían pasado demasiados años y que nada volvería a ser igual. Entonces eso, todo el rato había una especie de ambiente súper melancólico, ¿eh? Es que no sabría cómo, o sea, solamente se puede explicar si lo sentís, ¿no? Y es un poco raro de decir con palabras. Pero todo el rato como... Ah, de desesperación. No sé, la misma sensación que te da jugar a Mori, ¿sabes? Para quienes hayáis jugado a Mori, entenderéis ese sentimiento de desesperación absoluta o desolación, no sé. Y bueno, yo le decía que no, que todos habíamos vuelto para volver a vernos y que eso, que no, que las cosas sí podían... Oye, me estoy sonando mientras hablo, X, de alta profesionalidad. Que las cosas sí podían ser como antes o no exactamente como antes, pero no estaba todo perdido, ¿no? Y entonces, con mucho esfuerzo, conseguí convencerlo de bajar con los demás. Ah, que por cierto, al inicio el tío este tenía como una barba de náufrago, como si llevase ahí... Ah, y se me ha olvidado especificar que en la parte... Claro, estamos ahora mismo en la parte más alta de la torre, ¿no? Pues allí estaba todo lleno de cajas y polvo y cajas y cajas y estaba el señor. En posición fetal sería más o menos así porque tenía las rodillas en el pecho, ¿no? Y pues ahí, como si fuese una estatua que lleva años esperando en esa casa y como si hubiese perdido toda esperanza, ¿vale? Y el señor tenía ahí la... Era barbudo, como si no se hubiese podido afectar en mucho tiempo. Y eso. Que por fin, finalmente, bajó con los demás y entonces salimos afuera por la puerta... Bueno, claro, esto no lo he explicado, pero básicamente las puertas que van al jardín son de estas corredizas que son de cristal y entonces la principal luz que entraba a la casa era gracias a esas dos puertas de cristal ya que no había corriente. Y... Afuera había dos piscinas. Una verde que estaba como de moussa, no sé, y una azul que estaba bastante bien. Y bueno, todos comienzan a bailar. Encima era muy grande esa piscina. La piscina que hay en mi pueblo no es tan grande. Esa era... No era olímpica, pero era grandecita en un chalet random de mar. Y... Eso. Que todos comenzaban a tirarse al agua, a reírse un montón, no sé qué. Y todo el rato a mí me daba esa sensación de uff, no quiero enterar. Tiene tal la pinta de estar ultra lleno de bichos. No estaba lleno de bichos, pero sí estaba chunguilla y encima, no sé, había todo el rato esa sensación nostálgica, no sé, muy extraño y en ningún momento estaba todo el rato súper incómoda porque... Era raro verlos todos tan tranquilos mientras yo sentía esa sensación de ultra tristeza. eran dos... Muy chocante lo que estaba pasando en la realidad con cómo me estaba sintiendo. Entonces, no sé, todo raro. Y entonces en un momento... Que por cierto, en algún momento se daba a entender, ¿vale? Que... Ay, perdón por... Ah, ¿sabes? O sea, sí, entiendes. En algún momento como que se sobreentendía que yo en algún momento estuve con el personaje de One Piece. No sé por qué no me he visto a One Piece, no sé quién es ese tío. Pero, pero no sé, ahí estamos. Y bueno, entre tontería y tontería me empujaban al agua y yo al caer en el agua ahí toda la alegría que pudiese haber tenido en cualquier momento desapareció porque me entró un agobio de qué asco y encima, no sé, todo es muy extraño, todo es esente raro y me sacaron, gracias a Dios y bueno, me puse a llorar porque estaba muy estresada y luego pues se disculpó conmigo y ya está, simplemente me desperté y fue muy raro porque todo el rato había esa sensación... No sé, era muy extraño, ¿vale? No sé, no encuentro las palabras para definirlo, pero era la sensación de que, no sé, de que algo estaba mal, ¿sabes? Como si faltase algo en esa situación que se nos estaba olvidando y no sabría definir el qué y era muy random, que los personajes eran muy randoms. Pero bueno, ese es el sueño número uno. Lo malo de los sueños es que no siempre van a tener un desenlace satisfactorio y a veces te dejan a mitad y te dejan con esa sensación que no sabes de dónde viene y me quedé durante un rato con ella y de hecho he sido capaz de explicar esta sensación aún porque se me quedó muy grabada. Pero eso... Después de 10 minutos o 12 minutos hablando solo para el primer sueño voy a contar el segundo y creo que no me dará tiempo para más, sinceramente. Pero bueno, el segundo también está potente. Este me generó muchísimo estrés. Vale, empiezo leyendo. Este sí que lo subí a Instagram. Al principio era todo relativamente normal. Nos juntábamos yo, Dekus, mi mejor amigo, ¿vale? Y personas que no recuerdo quiénes eran, creo que eran amigos suyos, en una especie de gimnasio en el que nunca había estado. Esto no lo especifico en la historia de Instagram porque la gente no conoce mi colegio, pero esto ocurría en mi colegio antiguo porque yo me tuve que cambiar y ahí por la cara había un pedazo de gimnasio y dentro del pedazo de gimnasio estaban sus amigos al principio jugando básquet y luego nos poníamos sentados en las gradas. Y... Eso. Que después de que yo llegara nos poníamos todos en las gradas a jugar a el Inazuma en la Nintendo 3DS. El problema es que todos los demás tenían o el Inazuma Eleven Galaxy que por cierto ni siquiera llegó a España o tenían el nuevo Inazuma Eleven el cual aún no ha salido y cuando salga será para Switch no para 3DS pero bueno. El punto está en que por algún motivo el Galaxy y el nuevo eran compatibles pero yo tenía el Yamarada entonces yo no podía jugar con los demás. Y bueno aquí me medio despierto y medio sunámbula lo único que hago es que quiero seguir ese sueño así que me duermo o sea como dura 2 segundos mi estancia estando despierta me duermo en poquísimo rato literal en cuestión de segundos y el sueño continúa. Lo que pasa es que a partir de esta interrupción todo comienza a ponerse raro. Dios mío es que no paro que desagradable debe ser estar escuchando esto para vosotros pero me da igual porque tenía muchas ganas de hablar de sueños en la próxima parte yo estaré normal espero que es en la próxima parte ya no tengo voz bueno y entonces me despido de la gente y salgo del gimnasio hasta un patio casi idéntico al de mi colegio en el que hay un transportín de gato lo cojo y me voy hacia uno de los edificios que había alrededor del colegio que en vez de aulas ah no vale perdón y me voy hacia uno de los edificios del colegio vale es que esto es confuso porque en mi colegio antiguo habían edificios de pisos muy cerca del colegio no estaba mezclado pero estaba muy muy cerca no espera si estaba mezclado claro la planta baja era mi colegio y la planta de arriba eran pisos no exactamente vale pero algo así ay que me muero pero bueno ahora sí no lo sé no me acuerdo bien de cómo era mi colegio pero en este caso pues era así lo cojo y me voy a hacer vale sí que en medio de las aulas aparecían oficinas desde el exterior time skip en el que no recuerdo qué pasa pero bueno llego hasta una sala y esto a partir de aquí ya me comienzo a acordar perfectamente la sala avanzo vale es bastante chiquita y me encuentro con personas quienes no recuerdo su identidad alrededor de una mesa al lado vale había otra habitación que no era una habitación era un compartimiento más bien o sea no era una habitación porque no había una puerta pero sí la separaba una pared ¿sabes? y en esa habitación aparte dejo a mi gato lo bueno es que todo esto tengo dibujos entonces os lo voy a explicar con dibujitos para que lo entendáis mejor como me muero Dios mío y eso dejo al gato a mi gato al cual aprecio y quiero mucho en la habitación aparte y me siento con los demás en la mesa que me dicen que llego justo a tiempo una chica con bata y una libreta de apuntes se levanta y se asoma por la ventana que había en la puerta ah vale sí vale es que no sé leer tío por la ventana que había en la puerta a la que aún no había tenido yo acceso entonces en este momento los extras de la reunión desaparecen porque pues mi cerebro no tiene tanto presupuesto y solo nos quedamos yo y la chica esa y eso que me asomo la ventana de esta puerta sospechosa y veo a un hombre de unos 20 o 25 años bueno eso me estoy inventando un poco la verdad que parece más o menos normal y bueno estaba encerrado en una habitación totalmente blanca y nos daba la espalda ah por cierto la chica apuntaba todo el rato cosas en la libreta que yo no podía llegar a ver pero estaba ahí fiu 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 todo el rato escribiendo en un punto se da la vuelta y me muestra como su cara está totalmente deforme o sea en plan un ojo abajo un ojo arriba y bueno como que solo por eso siento un terrible presentimiento sabes como que pues que un tío tenga la cara así en una habitación completamente blanca típica del laboratorio no suele ser muy buena señal ah vale sí y entonces o sea como que el tío este tenía las manos muy cerca de su cara y como que la cara se le estaba derritiendo es como cuando apoyas tu mano lo estoy haciendo pero no lo podéis ver apoyas tu mano en tu mejilla pues imaginaros eso como si estuvieras sujetando tu propia cara porque se le estaba como derritiendo y se le escurría por los dedos ay que me muero y eso hago una pausa para ir a donde está el transportín a soltar a mi rato no sé por qué pensé que eso era buena idea dios mío pero bueno vuelvo y en vez de ese señor ahora hay un niño de unos 12 años calvo eso me recuerda un montón a Stranger Things a pesar de que me vi a Stranger Things hace 5000 años pero bueno me imagino que está altamente inspirado en eso y bueno con una bata de hospital lo típico literalmente lo típico un niño pequeño con bata de hospital y calvo pero eso no estaba calvo estaba rapado estaba rapado o si estaba calvo no me acuerdo pero eso estoy tan acostumbrada a llamar calva a la gente rapada que ya no sé qué quería decir con este texto otra vez voy con mi gato y al volver literalmente estamos en la misma situación pero yo no me entero de nada hasta que no estoy a dos centímetros de lo que está pasando la chica y el tío que la acompañaba antes porque no habían desaparecido todos los de la reunión había un tío NPC que se había quedado que la acompañaba estaban gritando que se había salido de control lo típico fuera bromas un poco sí que es lo típico no tengo mucha imaginación pero bueno la puerta es sospechosa sale disparada literalmente y comienza a sonar una alarma y todo se pone oscuro bueno pero a veces como que una luz parpadeante roja de manera intermitente estaba todo súper oscuro y de repente el rojito de parpadeo de oh no se ha salido de control pausa para sonarme y bueno la chica y el otro tío no dejo de decir tío no se les ve más la verdad porque pues no aporta nada a la trama y todos los objetos comienzan a levitar de la habitación sale el tío de la cara distorsionada que se le derrite y yo voy sin pensármelo es que en plan es que no me lo pienso voy directísima por mi gato e intento cogerlo y guardarlo en el transportín otra vez no se porque lo había sacado porque pienso que es buena idea meter a mi gato en un transportín o sea sacarlo y porque pienso que es buena idea traerlo ahí no se la mayoría de mis sueños donde pasan cosas estresantes son o perdiendo el autobús o mi gato en algún sitio donde no lo tengo controlado en plan que de repente me he llevado al gato al instituto ¿sabes? eso es mi mayor pánico pero eso el tío de la cara vale esto es lo chungo el tío de la cara distorsionada comienza a acercarse como evidentemente no iba a permitir que le hiciesen nada a mi gato porque es mi hijo y nadie lo toca me tiro a su cuello y como ah vale cojo toda su cara ah no ah no perdón y como toda su cara es como blandengue por estar deshecha intento arrancarle el cuello retorciéndose la cita ah vale no sé si esto lo habéis hecho alguna vez con un taller en la planta que está tan duro para romperlo que le dais vueltecitas y lo estiráis no sé la gente de pueblo me entendía pues intentaba hacer eso con la cabeza del tío ¿no? estirarla para atrás y rotarla para ver si consigue arrancarla spoiler evidentemente no funciona entonces comienza a estirarme a mí de las extremidades o sea yo estoy ahí haciendo muchísima fuerza para intentar arrancarle la cabeza y a la vez este señor me está estirando de los brazos y piernas y es que me dolía muchísimo en plan no sé si me dolía literalmente pero yo decía que me dolía mucho ¿sabes? porque es un sueño entonces no creo que sintiese dolor o sí no lo sé pero y yo estaba diciendo el rato en plan ay me voy a quedar sin brazos y me voy a quedar sin brazos y aún así yo sigo insistiendo en intentar arrancarle el cuello a este señor porque nadie va a tocar a mi gato pero eso que por mucha fuerza que haga es totalmente inútil y cuando siento que me voy a morir me despierto es que me dolía tanto en plan de hostia puta es que no aguanto más me van a arrancar los brazos y piernas ahí me desperté gracias a Dios que me desperté y bueno efectivamente me levanté de ese sueño y dije gracias a Dios que ha terminado este sí que no quiero que continúe y eso eso sería todo por hoy porque quería contar muchos más sueños pero no me ha dado tiempo así que haré una segunda parte donde no tenga la voz reventada y donde se me seguiría escuchando súper petada el audio y donde no tosa cada dos segundos contando más sueños me la pego iba a decir en caso de que os guste pero es mentira me la pego totalmente lo voy a hacer igualmente que me muero y eso espero que os haya gustado que os haya gustado el vídeo recordad que no sé que se dice en los finales de los vídeos os podéis suscribir podéis comentar que eso apoya ayuda al algoritmo aunque mejor si nadie ve esto la verdad yo con que lo vean Haru, Rom y Kuri soy feliz y Lemon y eso que tenéis el enlace a todas mis redes sociales en la descripción y que no sé qué más la verdad let me tear shower en Wattpad que dentro de poco saldrá en Watton ahhh cah